La alcaldesa de Zamora, Rosa Hilda Bascal, realizó la entrega de obras sociales en beneficio de los habitantes de la tenencia de Atacheo, donde se han aplicado programas, obras y apoyos sociales por el orden del millón y medio de pesos desde 2012 a la fecha. Ya hemos aplicado una serie de programas como pie de casa, tenemos cuatro pies de casa aquí en Atacheo, tenemos techos de lámina 5, tenemos pisos firmes 73, también estufas ahorradoras 27, despensas 4.416, tenemos ya una tienda de liconza aquí en Atacheo, pusimos un comedor comunitario aquí y el programa de cemento municipal que hemos estado apoyando con 21 toneladas de cemento a 21 familias. Para seguir cumpliendo con las necesidades de la población en condición vulnerable, se gestionó el apoyo de 11 millones de pesos ante la Secretaría de Desarrollo Social para aplicarse en pie de casa, techos de lámina y piso firme, los cuales se espera lleguen en brevedad. No obstante, también continúan la atención mediante los programas municipales. Las principales peticiones que tuvimos el día de hoy fue lo que es piso firme, techos y referente al programa de cemento municipal, ya se hizo un recorrido, ahorita tenemos una demanda muy grande y es un programa donde se le subsidia por parte del municipio más del 60% del costo y el beneficiario únicamente paga mil pesos por esta tonelada de cemento. Desde Zamora para SM Noticias, reportó Pablo Torres.